El juez con el botón en la mano. ¡Se dio la salida! Ya salió Linda Boy Baby. Rápidamente por dentro, Peanut Boy Baby afuera. Celestial Princesa la desplaza en el tercer puesto. Viene quedando por la parte del medio, Lady Milka. Cuando faltan los últimos 900 metros, adelante Celestial Princesa. Mantiene un cuerpo alma, Janela Mania está segundo. Afuera Lady Milka en el cuarto lugar. Aparece Lady Boya en el quinto. Va quedando por la parte interior, Peanut Boy Baby 23-13. Adelante se mantiene siempre por medio cuerpo. Celestial Princesa, Lady Milka por la parte de afuera. Lady Boya la vienen a buscar, entran en la recta final. Celestial Princesa se defiende. Lady Milka por fuera la sigue sofocando. En el tercero está Lady Boya. Cuando faltan los últimos 200 en el centro. Lady Milka va dominando la carrera. Lady Boya está segundo. En la parte interior lo defiende Celestial Princesa. Después aparece Sassy Delay. Adelante está siempre Lady Milka. Fácil, mantiene 5 o 6 cuerpos. La ganadora, el segundo lugar. Estrecho Celestial Princesa, Lady Boya. Después llega Sassy Delay. Shiny Brutal. Golden Water en el último lugar. Ahora llega Edeka Coliseer. Gracias.